Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo video, la verdad el último video, improvisando y comentando, resumiendo o lo que sea que haga es Stacy con Randy Medio, esta vez con Rusei Chat, Sura, pues, tomó más vistas de las que esperaba, así que aquí vamos con otro video para ser sinceros, este no es el primer episodio que vi, pero este video antes de que me empezara a ver la serie lo encontré en Facebook así que vamos a verlo esta vez completo ¡Devuélveme mi cuerno! ¡Ojo! ¿Te parece bien maltratar a un pobre niño? ¡Qué a la madre! Bueno, al fin empezamos con la dinámica de Futaru, ¿qué estoy diciendo? ¡Ah! De nuevo volvieron a cruzarse dos canales Ok, perdonen, perdonen, tengo que dejar de ver el anime de las quintillisas Bueno, Ataru y Ten están nuevamente con su dinámica de el niño con superpoderes de fuego peleándose con el tipo que resiste todo, y cuando digo todo, lo digo todo No se tratará de una broma, ¿verdad? Es increíble Ni si las descargas eléctricas de Lul Ni los mesazos de Shinobu Ni las bofetadas de Sakura O el fuego de Ten O los zarpazos del gato de la mesa camilla O los sopapos de Ryuno O un primer plano de Jerry Aunque le hacían daño, nada había logrado dejarle herido Sí, es algo que de verdad se establece Bueno, el chiste es que no logra lastimar a Ten porque todo lo que le lanza lo quema Pero entonces La basura que no se quema ¿La basura que no se quema? ¿Cómo funciona eso? ¡Pues, pero Ten, no lo hagas, no! Es de las pocas veces que se ha establecido que los poderes de Ten sí pueden dañar a otros de su especie Bueno, ahora sí Llegamos a la parte Donde inicia el plop del capítulo Resulta que Con el putazo que se dio Se le rompió el cuerno Y sin ese cuerno no tiene superpoderes Bueno, pero no se preocupa tanto porque esos cuernos vuelven a crecer Ahora, mi duda es ¿Siguen envejeciendo? ¿Siguen creciendo? ¿O el cuerpo detecta que se han roto y entonces decide que vuelven a crecer? Porque si es lo segundo Tendría más sentido algo que podríamos ver en un siguiente episodio No es que haya visto muchos episodios O me sepa toda la dinámica de Ataru y Ten para este punto Cuando lo vi por primera vez Pero al menos sé que Por lo visto le ha hecho cosas muy feas Y por eso piensa vengarse A la par Aparece esta chica Ahora sé que es la amiga de Lung Que quiere venganza por todo lo malo que le ha hecho Pero entonces no tenía idea de quién era Que hace ahí o por qué asusta al pobre perro ¿No molesta un poquito a Lung? Entonces se llega a topar con el cuerno Y por alguna razón sospecha que se le cayó a Lung Sí, aunque Lung tiene dos cuernos Nunca creo que es especificado Si se le rompen los dos O si solo se le rompe uno Perdería todos sus poderes Tenía el headcanon de que un cuerno controlaba Uno de sus poderes a volar Y el otro electricidad Pero Ten puede volar Y a la vez puede hacer fuego Así que nada que ver Por cierto Ha dado esto ¿Por qué Ten tiene un solo cuerno? ¿Qué? Por Dios, Karen No puedes preguntarle Mira No soy un autista Bueno Soy un post Pero santo de... No ganas el apoyo de la comunidad No Ok, vuelve a aparecer en Santa Claus en bucle Pero ok Una cosita que no entendía Y que todavía no termino de entender Porque no me he visto tantos capítulos Pero tengo entendido Ahora Que la presencia de Lung Hace que pasen sucesos paranormales Al full estilo de Bill De Gravity Falls Pero Todos esos animales La primera vez que vi el episodio Pensé que eran una metáfora De lo que está pasando Pero no Se supone Por lo que veo en el episodio Más adelante Que todo esto Es canon Si está pasando en serio De que animales escapen Y de la nada Haya bases milita... Naves espaciales No, naves espaciales Naves militares Camiones militares Es como si estuvieran En una especie de guerra En ese momento Significa Que ahora solo es una chica normal Ok, bueno Luego pasamos a un flashback Que en este momento Le entendí O sea, me doy cuenta aquí Que Ursula es una serie Episódica En donde no necesitas verte Tantos episodios Porque no hay una historia Que se vaya desarrollando Con el tiempo Como en otros animes Se nota que es de la misma autora De Ranme y medio Pero A ver Aquí básicamente dicen La Lung Se fue por el chico Que le gustaba Por el chico Que le gustaba El tipo tigre El rey Creo que se llama Es una Otra Bien Lung rompió La llave De la bañera Cuando eran niñas Supongo que Suplentes normal Bañarse juntas Serán normal En Japón Pero Ran ¿Cómo te has atrevido A hacer algo así? Yo no he sido mamá He sido Lung De verdad Ya va He criado a mi hijo Para que se porte así de mal Te mereces una paliza Toma Pídele perdón Ahora mismo Creo que voy a guardar este clip Venganza Vamos tesoro Déjale Porque me da vergüenza Soy un chico Y no quiero que Lung Vea lo feo que estoy Tienen que tener mucha luz del sol Para crecer mejor ¡Ay! ¡Me llevas el pelo! ¡Idiota! Es una excusa Lo que pasa es que Le da vergüenza Salir con esos cactus ¿Qué es esto? ¡Y la volvió a cuchar! ¡Ram! ¡Ayúdame! ¡Hola cielito! ¡Ja! ¡Hola cielito!